En esta ocasión te mostraré toda la información y un análisis completo de los Deer Horse. Los Deer Horse podríamos llegar a decir que son los caballos de Pandora, con un cuello largo y cabeza pequeña, tienen el tamaño aproximado al de un elefante terrícola. Los Deer Horse son néctarívoros, esto quiere decir que se alimentan del néctar de algunas plantas, esto lo podemos llegar a ver en varias escenas donde sale este animal. Cuando se encuentra en estado salvaje, los animales se mueven en manadas por la selva, alimentándose de cortezas de árboles y arbustos. Estas manadas generalmente son pequeños y es muy extraño ver más de un centenar. En el apartado de su anatomía, los Deer Horse, como con la mayoría de las criaturas nativas de Pandora, tienen dos largas antenas finas que emergen de la parte superior del cráneo. En la punta de cada antena hay diminutos cilios que se ondulan constantemente para buscar a otros Deer Horse que andan cerca. Tienen una piel lisa, sin pelaje, cuello largo y cabeza pequeña. Una característica de los Deer Horse y que comparte con la mayoría de la fauna de Pandora es que tienen marcas de colores y al momento que cae la noche en Pandora, estas marcas se iluminan para tener una bioluminescencia. Tanto su nuca como la cabeza está formada por una cubierta de compuesto de carbono, esto le da una mayor protección y resistencia a esa zona. Una característica de los Deer Horse es que los xenobiólogos creen que el contacto de antenas es para el placer y el afecto, incluso también puede llegar a servir para transferir información a otros Deer Horse sobre comida y en donde hay peligro. Esto significa que las antenas no solamente es para localizar comida como lo llegamos a ver en algunas escenas de Avatar, sino que también estas antenas sirven para la comunicación entre los Deer Horse. Una característica de los rebaños de los Deer Horse y que de hecho podría llegar a servir como tipo protección ante otras criaturas de Pandora es que una vez que los Deer Horse llegan a tocar las antenas, todo el rebaño se mueve como si fueran una bandada de aves. Entrando al aspecto del comportamiento, los Deer Horse se asustan con facilidad y cuando sus patas se mueven al mismo tiempo pueden llegar a alcanzar los 95 kilómetros por hora. Como lo hemos podido llegar a observar en las diferentes películas de Avatar, los Navis son excelentes jinetes de estos animales, además de que el Deer Horse es ágil y útil para moverse rápido en las selvas de Pandora. El Deer Horse se le considera que es omnívoro, utiliza su larga lengua para alimentarse de savia, también se alimenta de algunos insectos. La comida favorita de los Deer Horse es la planta carnívora, además de que son polinizadores efectivos. Esta es una característica que me llama mucho la atención, ya que son polinizadores, pero desafortunadamente no hay mucha información de cómo realizan esta tarea, y que de hecho lo más semejante que tenemos a día de hoy son las abejas, pero por obvias razones no comparten las mismas características, por lo tanto dudo mucho que tengan el mismo procedimiento de polinizar. Como la mayoría de la fauna y vegetación de Pandora, por las noches, estas criaturas se les notan pequeñas manchas bioluminescentes en las dos antenas que posee y también rayas bioluminescentes en las aletas sobresalientes de su cabeza. Anteriormente te había mencionado un poco sobre la alimentación de los Deer Horse, pero su alimento más predilecto son las plantas de jarra, las cuales podemos llegar a observar en la primera película y sacan el néctar de ella utilizando sus largas lenguas. Continuando con la anatomía, los Deer Horse, al igual que la mayoría de la fauna de Pandora, tiene seis grandes patas. Por parte de su coloración, en la parte superior de su cuerpo, esto también incluye un poco la espalda, sus tonalidades son de un azul fuerte, y conforme llega a la parte del pecho va disminuyendo esta tonalidad, hasta que la parte del pecho y la parte inferior del Deer Horse es un color carne. Los Deer Horse en la parte de su nuca llegan a tener como una tipo cresta, desafortunadamente no hay información cuál es el objetivo de esta cresta. Lo más probable es que esta cresta simplemente sirva para lo que es el apareamiento y así impresionar a las hembras Deer Horse. Y al igual que la mayoría de la fauna de Pandora, los Deer Horse tienen cuatro ojos, y el par más pequeño tiene un aspecto como de reptil. En la parte de su cuello, incluso ya llegando un poco al pecho, podemos llegar a observar que el Deer Horse tiene cuatro aberturas, esto es para que pueda llegar a respirar. En la parte posterior de los Deer Horse podemos ver que a cada extremidad posterior, estas llegan a tener como una terminación en punta. Lo más probable es que esto sirva simplemente para protección, y que de hecho, si recordamos, en esa parte de la espalda para atrás, esta parte está recubierta por carbono, e incluso podríamos llegar a decir que la cola también está recubierta de carbono. Algo interesante de los Deer Horse es la relación que tienen con los Navi, y es que los Navi han usado a los Deer Horse desde las primeras canciones, los cuales son dominados para usarlos como transporte o para utilizarlos en la caza e incluso en la batalla. Para montar correctamente a un Deer Horse, un Navi debe subirse a él y conectar su cola de su pelo con una de las antenas del Deer Horse, logrando el Sagaulu, que recordemos que esto es el vínculo. Una característica de este vínculo es que, al parecer, es el más fácil que se puede llegar a realizar, ya que podemos ver como los Deer Horse son bastante mansos, y que de hecho, permiten que un Navi se acerque a una distancia bastante mínima para que pueda llegar a realizar el vínculo. Una vez realizado lo que es el vínculo, el piloto Navi puede dar las órdenes mentalmente sin necesidad de decirlas en voz alta, Al usar solo la conexión para controlar al Deer Horse, el jinete le facilita el uso del arco a la hora de la caza. Una característica, y es que, a diferencia de los Cicran, el Deer Horse puede llegar a tener varios jinetes en toda su vida, aunque el Deer Horse va a tener sus jinetes favoritos. Esta característica permite que un Deer Horse pueda ser utilizado por varios Navi. Lo más probable es que para que un Navi se vuelva el favorito del Deer Horse, esto tiene que ver más con las emociones y sentimientos que llega a tener el Deer Horse o que pueda llegar a sentir cuando está en presencia o incluso está siendo controlado por lo que es el Navi. Una característica de los pueblos de los Navi es que, antes de volverte cazador, primero tuviste que realizar lo que es el vínculo con un Deer Horse. Desafortunadamente, no sabemos por qué primero se tiene que domesticar o hacer el vínculo con un Deer Horse, y después, si tienes la posibilidad, volverte un cazador. Lo más probable es que algunos Navi solamente llegan a tener este rango de poder llegar a ser el vínculo con un Deer Horse y ya no llegan al rango de cazador. Que recordemos que para que un Navi se pueda volver un cazador, tiene que hacer un vínculo con su Ikran. Que de hecho, ya le hemos hecho el análisis a los Ikran, que si quieres ver ese análisis, te lo estaré dejando en la descripción. El Deer Horse es perfecto para andar entre los bosques de Pandora, ya que este tiene bastantes obstáculos y también puede saltar grandes distancias. Una característica de los Deer Horse es que para algunos clanes Navi, estos son una parte muy importante, como por ejemplo, el clan de caballos de las llanuras. Que de hecho, si recuerdas, ese clan lo llegamos a ver en la película de Avatar, cuando Jake está reuniendo a los demás clanes, y como podemos ver, ese clan solamente domestica o hace un vínculo con los Deer Horse. Por lo cual, cuando nos referimos al clan de las llanuras, estos no poseen ikrans, por lo cual, tanto la caza como el transporte depende al 100% de los Deer Horse. Una característica de los Deer Horse, y que de hecho lo conecta con Jurassic Park, es que la llamada de los Deer Horse es el mismo que utilizan los Velociraptors de Jurassic Park. Que de hecho, no es la primera vez que llegamos a ver un poco de conexión o referencia entre Avatar y Jurassic Park, ya que recordemos que también el Thanatur hace una referencia al rugido que tiene Rexy, que de hecho es exactamente el mismo, aunque obviamente el inicio y final tiene algunas diferencias. Desafortunadamente, no hay información sobre las crías o la cantidad de individuos que puede llegar a formar una manada cuando nos referimos a los Deer Horse, pero podríamos llegar a pensar que los Deer Horse llegan a tener ciertos comportamientos que tienen los caballos terrestres. Esto quiere decir que al igual que los caballos, su gestación duraría unos 11 meses, y las hembras dan a luz a una única cría, aunque el nacimiento de gemelos es algo raro como los partos de tres o más potros. Si te das cuenta, algunas criaturas de la fauna de Pandora llegan a tener cierta relación o algunas características con los animales de la vida real, y que de hecho aquí también podríamos llegar a meter a los biperlobos. Si quieres saber todos los secretos de los biperlobos, entonces ve a ver este video que te estoy dejando por aquí, que créeme, seguramente te sorprenderás por unos que otros datos que no conocías. ¡Gracias!